¿Cuándo busquen? Bueno, buenos días. Es un placer asistir a la defensa de tesis de Jessica. Requirió mucho esfuerzo y mucho esfuerzo en el proyecto, mucho esfuerzo en el trabajo de campo y por supuesto mucho esfuerzo en la escritura. Pero estoy segura que el comité consejero estuvo detrás de cada una de las palabras escritas y de cada uno de los pasos dados en campo. Y vamos a disfrutar de eso hoy con la presentación del resultado final. Para la maestría es un honor y un festejo cada vez que se gradúa alguno o alguna de las estudiantes. Así que bueno, muchas gracias Jessica por ser una más de las graduadas y a todos y todas quienes estuvieron detrás de este proceso y por supuesto a los evaluadores que ayudaron y colaboraron para que la tesis tuviera una vuelta de tuerca más. Bueno, sin más, voy a presentar formalmente a esta defensa y creo haber escuchado que Carolina les dio las instrucciones con respecto a los horarios, al tema de los tiempos y la organización. Antes de leer, les recuerdo, la exposición no durará más de una hora y a medida que van pasando las diapositivas, Jessica, confirmar que te estamos escuchando. Luego se procede a las preguntas del comité evaluador. Sugerimos que no sean más de dos o tres por el tema de la conexión y Jessica responderá a esas preguntas. Una vez finalizada esa parte, Jessica se retira y queda en conexión el comité evaluador con la presencia también de la directora de tesis, quien tiene voz para dar información sobre lo que necesiten los y las jurados, pero no tiene voto. Y después Carolina ya les envió el formato del dictamen, la evaluación es cualitativa, ahí tienen la escala, y bueno, completan el dictamen y le avisan a Carolina que va a estar atenta y ahí nuevamente se une a Jessica y yo para escuchar la lectura del dictamen por parte de algún o alguna miembra del jurado. Bueno, sin más, doy lectura a la presentación y después le doy paso a Jessica. En la ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de diciembre de 2021, se reúne a través de videoconferencia el jurado designado por la Escuela para Graduados Ingeniero Agrónomo Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía, cuya finalidad es examinar la tesis de la candidata al grado de Magíster de la Universidad de Buenos Aires, Área de Desarrollo Rural, Ingeniera Ambiental, Jessica María Restrepo Gallego. Este jurado está integrado por los Magíster María Jimena Arqueros, Melina Ailén Tobías y Luis Carlos Villegas Rodríguez. La tesis versa sobre el tema lenguajes de valoración, estrategias y disputas en el conflicto socioambiental en torno al proyecto hidroeléctrico Porvenidos Antioquía-Colombia y la directora de la tesis es la doctora Mercedes Estrada. Bueno, no me paso a tu presentación, Jessica, cuando quieras. Yo voy a salir un ratito para ver si me puedo conectar con la computadora y si no vuelvo a entrar desde el teléfono, pero vos avanza en la presentación. Ok, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, buenos días para todas y todos. Un gusto para mí estar hoy aquí con todos ustedes. Una alegría muy grande. Saludos a todas y todos los jurados. Antes de empezar la defensa, quería agradecer especialmente a mi directora de tesis Mercedes y a mi codirectora Denise por su acompañamiento y apoyo permanente, también a mi familia y a quienes estuvieron a mi lado en este proceso. También a la maestría, a sus docentes y a la UBA por hacerlo posible. Muchas gracias. Bueno, la tesis lleva por nombre lenguajes de valoración, estrategias y disputas en el conflicto socioambiental en torno al proyecto hidroeléctrico Porvenir II, Antioquia-Colombia. Parto entonces de considerar, siguiendo a Svampa, que las hidroeléctricas constituyen una de las figuras emblemáticas del extractivismo en América Latina, para el caso colombiano, este tipo de proyectos han desencadenado fuertes disputas, en especial en territorios que han vivido tradicionalmente de los ríos y que han estado atravesados por el conflicto armado. En Antioquia, uno de los 32 departamentos con que cuenta Colombia, localizado el noroeste del país, en la última década se ha generado un conflicto socioambiental por el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico denominado Porvenir II en la cuenca del río Samana Norte. El área de influencia de este proyecto cobija cuatro municipios de Antioquia, San Carlos, San Luis, Puerto Nari y Caracolí, los dos primeros en el oriente y los otros dos en la región del Magdalena Medio. En el oriente antioqueño se asientan varias de las hidroeléctricas más grandes del país, las cuales han soportado gran parte del crecimiento nacional y al mismo tiempo han sido focos de importantes conflictos por el ambiente y el territorio. La cuenca del Samana es la última libre de proyectos hidroeléctricos en el departamento. Además, representa una riqueza biológica, arqueológica y cultural especial y su territorio también padeció los efectos del conflicto armado en décadas anteriores. En esta línea, el objetivo general de la investigación fue analizar el conflicto socioambiental que emerge justamente por este conflicto en el oriente del departamento de Antioquia-Colombia entre los años 2009 y 2019. Como objetivos específicos planteé reconstruir la historia del proyecto hidroeléctrico Porvenir y los actores sociales que intervienen en el mismo, analizar los lenguajes de valoración de los actores respecto al proyecto, examinar las estrategias de los actores frente a Porvenir e identificar las principales disputas que se generan entre los diferentes actores en torno a este proyecto. Bueno, dentro del marco teórico usado retomo las aproximaciones de diferentes autores latinoamericanos en relación con los conflictos socioambientales. Entre estos están Maristelas Bampa, Gabriela Merlinsky, John Martínez Alier y Arturo Escobar. Estos autores coinciden en el carácter político de los mismos que ponen en cuestión lo que se entiende por desarrollo y democracia en contextos de gran asimetría de poder y en donde se disputa el uso, acceso y gestión de la naturaleza. A respecto, Martínez Alier plantea que estos conflictos se expresan a través de lenguajes de valoración por parte de diferentes actores apelando a sus sistemas de creencias y repertorios culturales. Estos lenguajes pueden acudir a derechos territoriales o sobre la soberanía alimentaria, la justicia ambiental y en general a temas estéticos, morales, económicos, sociales, culturales y ecológicos. Aquí es importante decir que no todos los lenguajes de valoración se hacen visibles en este tipo de conflictos ya que los actores que los despliegan no tienen el poder suficiente para legitimarlo. Esta investigación la aborda desde la perspectiva de la ecología política que justamente estudia estos conflictos analizando cómo se dan las relaciones de poder y cómo incide el poder político en esa relación sociedad-naturaleza. Desde este enfoque se establece un vínculo importante con los movimientos sociales de la región que se resisten al extractivismo, se cuestionan los paradigmas de la ciencia y el discurso del desarrollo sostenible como forma hegemónica de gestión de la naturaleza y se revalorizan los saberes y las prácticas locales que nacen desde estos movimientos sociales para garantizar la reproducción de la vida. Otro concepto también que retomo en el marco teórico y que está dentro de la perspectiva de la ecología política tiene que ver con la justicia hídrica que aborda los vínculos entre el agua y el poder y que busca una asignación equitativa de la misma frente al hecho de que el agua corre hacia el poder constituyendo una alternativa al modelo de desarrollo dominante. Este concepto aglutina en torno al tema hídrico cuestiones relacionadas con la cultura el desarrollo la política la economía la ecología analizando cómo las relaciones de poder referentes al agua impactan la forma de relacionarnos con ella. Para entender y analizar este conflicto además de la ecología política también retomo aproximaciones teóricas referentes a la acción colectiva y los movimientos sociales de autores como Tarro y Tilly precisamente frente a la distribución desigual de los recursos en la sociedad estos movimientos proponen otras formas de distribuir el poder mediante repertorios de acción colectiva que surgen a partir de aspectos culturales e intereses en común que tienen los actores que integran dichos movimientos. Estos actores tienen una base social bastante heterogénea ponen en cuestión el proyecto neoliberal implementado en la región y siguiendo a Svampa comparten marcos comunes de acción colectiva e integran temas como los bienes comunes la soberanía alimentaria la justicia ambiental y el buen vivir. Bueno ahora contándoles sobre la metodología esta investigación la abordé desde un enfoque cualitativo a partir de un estudio de caso interpretativo la producción de datos primarios la hice a través de 24 entrevistas semiestructuradas a los principales actores que hacen parte del conflicto esto en febrero del 2020 dichos actores los organizan cuatro grupos así población civil considerando los pobladores de San Carlos y San Luis los líderes sociales de ambos municipios y las asociaciones que los nuclean expertos teniendo en cuenta investigadores de temas sociales ambientales y energéticos referentes en la región y docentes de universidades locales estado haciendo referencia a los representantes de las alcaldías de San Carlos y San Luis de la autoridad ambiental local y de la autoridad nacional de licencias ambientales ANLA y el sector privado considerando a las empresas habilitadas para hacer la construcción y la gestión social y ambiental del proyecto aquí es importante decir que presencia de la empresa constructora no accedió a dar la entrevista por lo que su posicionamiento fue reconstruido a partir del análisis de las fuentes secundarias en este punto también aclaró que si bien el área de influencia se extiende sobre otros dos municipios del magdalena medio antioqueño como la mayor movilización social se asienta en el oriente y me centré durante la investigación en los municipios de san carlos y san luis para realizar estas entrevistas justamente hice diferentes diferentes desplazamientos en los municipios en donde además hice reconocimiento del río samanao y del corredor cárstico sobre el cañón del mismo río el muestreo fue no probabilístico con combinación de muestras tanto intencionales como de oportunidad y se tuvo en cuenta el criterio de selección de bola de nieve hasta lograr la saturación teórica dentro de las fuentes secundarias consultadas estuvieron la licencia ambiental la declaratoria de utilidad pública el estudio impacto ambiental las diferentes demandas y acciones jurídicas contra porvenir el acta de la audiencia pública distintas publicaciones de las organizaciones sociales tanto en redes como publicaciones más académicas noticias en los medios de comunicación locales acerca de los festivales en defensa del río las movilizaciones y el estado legal del proyecto el medio institucional de porvenir 2 su página web y artículos sobre la biodiversidad del samanao una vez efectuadas estas entrevistas más la revisión de las fuentes secundarias hice un análisis de datos de tipo cualitativo a través del software atlas y me escuchan bien sí todo perfecto bueno sí muy bien en la tesis la organice en cuatro capítulos el primero de ellos lo denominé desarrollo conflicto armado y proyecto hidroeléctrico por venir 2 en esta parte me interesa especialmente profundizar en el recorrido histórico del oriente antioqueño la consolidación del movimiento social y las características generales de este proyecto como les dije ahorita en el oriente antioqueño ha sido un territorio geoestratégico para el desarrollo económico de colombia es así que en la década del 60 con la llegada del discurso del desarrollo a la región se empieza la construcción de grandes obras de infraestructura y de un complejo hidroeléctrico que comprometió especialmente el municipio de san carlos y que hoy genera el 33% de la energía nacional esto sea en un contexto de expansión de la economía mundial y en pleno proceso de expansión de proyectos hidroeléctricos en el país los impactos asociados a este complejo como el desplazamiento y la pérdida de actividades tradicionales ligadas al río como la pesca y la minería artesanal y demás afectaciones que lesionaron el tejido social de sus habitantes al transformar su vida tradicional y costumbres campesinas generaron un importante proceso de movilización social que exigía en su momento justicia social indiental y que aún hoy con las complejidades de este territorio sigue vigente dicho movimiento se fortaleció en las décadas siguientes a partir del surgimiento del movimiento cívico del oriente antioqueño como foco de la organización local y regional contra estos proyectos sin embargo con la violencia política vivida en el país finalizando la década de los 80 la protesta social fue criminalizada y los líderes de este movimiento fueron asesinados sistemáticamente esta zona entonces pasó a ser la más violenta de antioquia con las más altas tasas de desplazamiento forzado su población fue víctima de todos los actores armados y para ellos la violencia fue directamente proporcional al desarrollo energético y sus avances que además modificó la vocación productiva del territorio y aumentó la desigualdad actualmente según el departamento administrativo de planeación el 14 por ciento de la población del oriente tiene comprometida su calidad de vida la mayoría de los predios rurales tienen áreas inferiores a la unidad agrícola familiar que es esa área mínima vital que permite a una familia rural poder vivir dignamente y la informalidad en la tenencia de la tierra en municipios como san carlos y san luis supera el 40 por ciento esto contrasta con la alta biodiversidad y riqueza hídrica con que cuenta este territorio a partir del 2007 en un contexto de pacificación la población desplazada por el conflicto armado retorna a su territorio y empieza la reconstrucción del tejido social en simultánea se reactivaron los proyectos energéticos por lo que el movimiento social nuevamente se articuló en pro de la defensa del territorio y haciendo resistencia al extractivismo es así que se conforma el movimiento social por la vida y la defensa del territorio móvete que aglutina a organizaciones sociales de 13 municipios del oriente antioqueño pero cuyas reivindicaciones son las mismas que hace cuatro décadas importante mencionar aquí que la hidroenergía es la actualmente la principal fuente de generación de energía eléctrica en colombia con una participación cercana al 70% la población la posición del gobierno es que estos proyectos son generadores de energía limpia un tema que profundizaré más adelante pero quiero resaltar el carácter controversial que tienen estos proyectos por sus innumerables impactos sociales y ambientales y es aquí donde aparece el proyecto por venir 2 que desde el año 2010 pretende ocupar la parte baja de la cuenca del río samana norte justamente en este año se empezó el trámite de licenciamiento ambiental en el 2013 proyecto fue declarado de utilidad pública interés nacional y estrategio y estratégico por parte del ministerio de minas y energía esto quiere decir que por considerarse un proyecto con alto impacto el desarrollo económico y social del país se le facilitan y obtener y optimizar los trámites para su licenciamiento justamente en el 2015 la ala le otorga el proyecto la licencia ambiental este proyecto cuenta con un área aproximada de 1075 hectáreas y pretende generar 352 megavatios el área del embalse sería de 975 hectáreas y con una longitud de 27 kilómetros de los 118 que tiene el río samana dentro de las de los principales impactos sociales están que el 50 por ciento de la población económicamente activa depende de los recursos de este río y el 59 por ciento es población que retornó voluntariamente al territorio después de la violencia generando un proceso de revictimización ahora costa del desarrollo además se modificarían sus manifestaciones culturales y su sistema de relaciones sociales y con el territorio construidas históricamente y alrededor del río igualmente los impactos severos a nivel ecológico tienen que ver con la pérdida de la cobertura vegetal la fragmentación de hábitats terrestres y acuáticos la pérdida y desplazamiento de poblaciones de fauna la alteración en la composición de las comunidades hidrobiológicas y la pérdida de rutas migratorias específicamente en el samana existe un ecosistema especializado de plantas acuáticas llamadas reófitas 9 exclusivas de este río con la construcción de porvenir dos de ellas desaparecerían por completo y las poblaciones de las otras siete se verían seriamente afectadas de acuerdo con una investigación realizada por expertos botánicos en el 2018 igualmente tres especies de peces boca chico pataloid dorada de gran importancia ecológica y social para las comunidades ribereñas entrarían en estado de amenaza según otra investigación realizada este mismo año particularmente especialmente perdón el patrimonio arqueológico es otro elemento que se vería seriamente afectado con la construcción de porvenir el corredor cárstico del municipio de san luis considerado como zona de reserva natural y arqueológica de especial importancia bueno el segundo capítulo tiene por nombre lenguajes de valoración en torno al proyecto hidroeléctrico por venir 2 en este capítulo y como parte de las del análisis de las entrevistas realizadas identifique tres lenguajes de valoración en función de su posición frente al proyecto dos de ellos en contra de su ejecución y el restante a favor en todos además de la posición frente a por venir 2 aparecen concepciones sobre la naturaleza el desarrollo y la hidro energía y también sobresale el tema del conflicto armado bueno les voy a hablar primero de los dos lenguajes en contra del proyecto en ambos confluyen las organizaciones sociales que integran movente y hay coincidencias en las nociones de desarrollo e hidro energía ambos lenguajes cuestionan el sistema capitalista moderno y plantean que los proyectos de desarrollo terminan reproduciendo las viejas asimetrías de poder y conocimiento por lo que proponen una visión de desarrollo enmarcada en la diferencia cultural la defensa del territorio y la autonomía social y política frente a la hidro energía cuestiona que sea una energía limpia y la necesidad real de estos proyectos que van en contra del desarrollo de los territorios por lo que demandan otro modelo energético para el país para el caso del lenguaje que denomina ecosocial el foco está puesto en las cualidades del samaná la relación con otras especies y la biodiversidad si bien tienen en cuenta la cultura su rechazo al proyecto está marcado más fuertemente por las afectaciones ecológicas que generaría 8 de los 24 entrevistados se expresan a través de este lenguaje entre los que están integrantes de organizaciones sociales población civil en general y expertos en hidrología botánico botánica y sobre el sector eléctrico estos tres años al territorio para ellos la visión de la naturaleza está enmarcada en hacer un uso comunitario de los atributos ecológicos de este ecosistema enfatizando en la biodiversidad y el nivel de endemismo con que cuenta la cuenca la particularidad de quienes se expresan a través de este lenguaje tiene que ver con que su lucha es esencialmente ambiental por lo que su principal búsqueda es la protección del samaná como ecosistema de importancia ecológica aún con consideraciones culturales es un lenguaje marcado más por el biocentrismo por su parte el lenguaje sociocultural lo despliega 9 de los 24 entrevistados entre los que están integrantes de organizaciones sociales tanto nativos como foráneos población civil en general y un experto en ciencias políticas de investigación popular bajo este lenguaje aunque hablen de lo que representa el río a nivel ecológico lo que prima es el amor y el arraigo con ese territorio hidrosocial en el que plantea volens del cual además depende su vida cotidiana y que con la construcción de porvenir dos estarían riesgo el vínculo con el territorio de quienes hablan a través de este lenguaje es de larga data y su principal objetivo es conservar la dinámica sociocultural del territorio en este punto puedo decir que aún contemplando cuestiones ecológicas es un lenguaje marcado más por el antropocentrismo las diferencias entre ambos lenguajes tienen que ver además con quiénes son los actores desde donde hablan y con su vínculo y grado de cercanía con el territorio aún con aún con los intereses específicos de cada actor se visibiliza un marco de pensamiento colectivo alrededor del territorio y especialmente del agua al tratarse de un proyecto hidroeléctrico en una zona que tradicionalmente ha vivido el río igualmente se resalta una identidad territorial y ambiental amparada por la tradición organizativa y el arraigo territorial que tiene la comunidad del oriente antioqueño la memoria también constituye un elemento de resistencia a estos lenguajes frente al proyecto en el sentido que son dotados por historias y experiencias que aparecen y se conectan entre sí a partir de ejercicios de memoria colectiva es importante también resaltar que el tema del conflicto armado parece de forma recurrente y refuerza para este caso el rechazo al proyecto los actores que despliegan ambos lenguajes asocian la emergencia de la violencia en la zona con el desarrollo de las hidroeléctricas cuyo fin es desplazar la gente para facilitar su ejecución además consideran que este proyecto puede reactivar el conflicto armado en la región considerando que tradicionalmente ha sido un referente geoestratégico también estos actores refieren que por ser la población víctima del conflicto armado y estar en una situación vulnerable de retorno y pobreza las empresas se aprovechan de esta situación y pueden instalarse más fácil en el territorio bueno de otro lado el lenguaje a favor del proyecto que denomine desarrollista neoliberal lo despliegan las autoridades de gobierno de san carlos y san luis las empresas encargadas de hacer la construcción y la gestión social y ambiental del proyecto las autoridades ambientales de orden local y nacional y población civil del territorio dichos actores hablan el proyecto por los impactos económicos que generarían en los municipios que comprenden el área de influencia que justamente ante la falta de inversión social por parte del estado representa una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de quienes habitan este territorio a la empresa entonces se le asignan responsabilidades que naturalmente son del estado y estos autores subestiman los impactos sociales y ambientales que generaría por venir en este sentido el desarrollo es concebido bajo una mirada productivista en la que no se cuestiona la compatibilidad del crecimiento económico con la conservación de la naturaleza la naturaleza también se aborda desde una mirada utilitarista al hablar de recursos y en la cual la abundancia hídrica del territorio debe ser explotada a favor del desarrollo económico justificando la apropiación del agua por parte del estado a partir de la normativa existente en el país que finalmente es funcional al modelo de desarrollo dominante la aeroenergía es considerada una energía limpia y que ha sido clave en el en el proceso de desarrollo del país razón por la cual se justifican estos proyectos en el territorio desde el sector privado además manifiestan la necesidad de continuar con el modelo de desarrollo que impulsan estos proyectos para así contribuir con el desarrollo económico del país pero enmarcados en la retórica de la sostenibilidad desde las entidades estatales se promulga una visión de desarrollo con intereses y elementos discursivos comunes cuyo fin es la promoción del desarrollo económico aunque en el discurso se hable de sostenibilidad y en donde la naturaleza pasa a ser un factor productivo más hay que decir sin embargo que los entrevistados que están más ligados al territorio como el caso de las autoridades municipales tienen reparos en cómo se ejecutaría el proyecto y cómo serían beneficiadas las comunidades por el desarrollo del mismo hay que decir también que el uso del término desarrollo sostenible por parte de las autoridades municipales y el sector privado se alinea con lo planteado en el plan nacional de desarrollo del actual gobierno que no escapa a esa apropiación retórica del término sostenible y que actualmente se ha convertido en comodín para que el proceso de acumulación capitalista garantice su continuidad y sea legitimado por último desde este lenguaje los actores consideran que el conflicto armado ha favorecido el rechazo de la comunidad al proyecto y ha generado una estigmatización hacia los municipios que lo padecieron pero me continúan escuchando bien muy bien y listo y bueno ahora les voy a hablar del tercer capítulo que contiene las estrategias frente al proyecto en esta parte retomo la tipología construida por osorio pérez 2016 adaptándola en función de las estrategias de los actores que intervienen en este conflicto dichas estrategias materializadas en repertorios de acción colectiva mediante los cuales los actores involucrados en el conflicto tramitan sus demandas y dejan en evidencia su posición frente a por venir dichos repertorios incluyen acciones jurídico legales disruptivas o de acción directa publicación simbólicas y autoafirmativas en el repertorio de acción colectiva contra por venir se resaltan las acciones jurídico legales ya que son las que han tenido mayor repercusión en el futuro del proyecto dentro de éstas están en la demanda de nulidad contra la licencia ambiental y contra la declaratoria de utilidad pública y una acción popular solicitando medidas cautelares en estas acciones se alega la necesidad de preservar la riqueza hídrica ecológica y botánica de la nación el derecho de las víctimas a la verdad la justicia y la reparación y la necesidad de aplicar el principio de precaución ambiental por cómo se dio el proceso de licenciamiento en lo que explicó más adelante justamente en mayo del 2019 el consejo de estado suspende provisionalmente la licencia ambiental del proyecto del proyecto ya que requiere el uso de predios que son objeto de restitución de tierras y este proyecto debe empezar a generar energía en el 2018 y aún ni siquiera empezado su etapa constructiva constituyendo esto una victoria del movimiento social estas acciones se emprendieron por parte del movente que integra ambos lenguajes de valoración sin embargo también se adelantó una acción de tutela solicitando que el samaná sea declarado como sujeto de derechos por parte de un actor social clave en todo el proceso de defensa del territorio y que explica el lenguaje sociocultural dentro de las acciones públicas y simbólicas del movimiento también se han realizado por seminarios asambleas comunitarias y festivales de defensa del agua además uno de los expertos que integra el lenguaje ecosocial en una expedición botánica que realizó por el río descubrió una palma nueva para la ciencia que nombró aifanes a argos como el nombre del conglomerado del que esencia la empresa constructora hace parte esto como una acción simbólica de protesta por el represamiento del samaná si bien hay una articulación de los lenguajes ecosocial y sociocultural en las acciones emprendidas contra porvenir para esta acción en particular sobresale este lenguaje ecosocial bueno también como parte del proceso de resistencia contra porvenir dentro del repertorio disruptivo se han realizado marchas en el marco de los festivales del agua y una hacia la autoridad ambiental local cornare para exigir que se tramiten sus reclamos y se garanticen la protección del samaná de otro lado actividades como la siembra de productos orgánicos la propuesta de la soberanía alimentaria el intercambio de semillas nativas el reconocimiento y cuidado de las fuentes hídricas la creación de rutas ambientales y culturales la creación del comité de formación e investigación del movete que reivindica el saber popular y desarrolla nuevas formas de generar conocimiento hacen parte de las prácticas auto afirmativas y se alinean a la forma de sentir pensar la relación que tienen con la vida quienes hacen parte del movimiento dichas acciones visibilizan otra forma de entender la vida que justamente busca la reproducción comunitaria de la misma frente a una lógica energética que continúa despojando los de su bien común más preciado el agua en general las acciones colectivas que han prendido el movimiento por el transcurrir de los años ha marcado un hito en el sentido de generar identidad territorial y construir sujetos políticos de igual manera su capacidad resistencia está enmarcada en un proceso fuerte de empoderamiento comunitario que surge a raíz de los continuos despojos sufridos primero por el conflicto armado y después por los proyectos de desarrollo en sus estrategias de visibilización el territorio y la naturaleza ocupan un lugar central enfatizan la protección de lo común y disputan el tipo de desarrollo que quieren para su territorio de otro lado los actores a favor del proyecto que se expresan a través del lenguaje desarrollista neoliberal desarrollan un repertorio de acción colectiva enmarcado especialmente en acciones públicas bajo la figura de responsabilidad social empresarial aunque también se evidencian acciones disruptivas y jurídico legales en las primeras acciones están incluidas en el programa de gestión social y ambiental del proyecto y que tiene como propósito de acuerdo con celsia contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias de los municipios afectados por el proyecto sin embargo en la comunidad que lo rechaza no considera suficientes estas acciones considerando las graves afectaciones que trae a nivel social y ambiental y además considera que no hubo una participación real y efectiva por parte de la comunidad en los diferentes espacios convocados por la empresa estos programas hacen parte de la responsabilidad social empresarial estrategia que integra el modelo de gobernanza neoliberal y que ha ido ocupando el espacio de la responsabilidad social asignada históricamente al estado este cambio de responsabilidades se traduce en privatización y condicionamiento de derechos a partir de la legitimación o no del proyecto de la misma manera otro aspecto que es importante resaltar tiene que ver con la ausencia estatal que refieren los actores del territorio bajo este argumento se justifica la intromisión de empresas en la zona quienes en muchos casos representan las únicas posibilidades de que en el territorio se ejecuten proyectos de interés social sin embargo esto puede ser una estrategia del estado para incorporar la región al orden nacional de forma violenta o lo que se llama exclusión incluyente esto quiere decir que la construcción discursiva de la región como una zona excluida y sin estado representa calificativos que ejercen violencia simbólica y que han favorecido la legitimación de prácticas violentas de inclusión como lo son estos grandes proyectos de infraestructura como solución para superar la desigualdad y poder apropiarse del territorio igualmente dentro de las acciones a favor de porvenir también se llevó a cabo una marcha por el municipio de san luis territorio donde se dio el mayor apoyo al proyecto reclamando la necesidad de que en el municipio se ejecuten grandes proyectos a favor del desarrollo del mismo dicha movilización sin embargo generó un rechazo y por parte pero por parte de las organizaciones que han hecho resistencia a porvenir considerando los vínculos de los convocantes de la misma con la empresa y la autoridad municipal dentro de las acciones jurídico legales a favor del proyecto está la declaratoria del mismo como proyecto de interés nacional estratégico el otorgamiento de la licencia pese a los cuestionamientos de la comunidad y las inconsistencias en el proceso de licenciamiento y la decisión de esencia es de retirarse del proyecto argumentando que se dedicará a adelantar otras iniciativas de energía renovable de mayor rapidez de ejecución no obstante la empresa interpuso el recurso de apelación a la suspensión temporal de la licencia para continuar con la viabilidad del proyecto por lo que hay un manto de dudas respecto a las intenciones de quedarse o no con el mismo igualmente la anla apeló esta decisión al considerar que porvenir es un proyecto que puede coexistir con el proceso de restitución de tierras y que puede restablecer las condiciones de vida de los pobladores que se vieron afectados por la violencia dejando en evidencia también su interés en que el proyecto se ejecute y en estos recursos interpuestos tanto por la empresa como por la autoridad ambiental se evidencia además la coincidencia de dichos actores en sus lenguajes de valoración cuyo mayor interés es continuar con el modelo de desarrollo energético aún con el descontento de las comunidades que compromete el proyecto en cuestión y de sus visiones particulares de desarrollo bueno ya voy a seguir con el último capítulo todo bien todavía me escuchan sí perfecto perfecto bueno ahora les les cuento el último capítulo en este evidencio las disputas en torno al proyecto la primera tiene que ver con el debate en torno a la hidroenergía como energía limpia desde los sectores oficiales del país se generan programas que incentivan la expansión de estos proyectos y además se promueve que las hidroeléctricas se inscriban como mecanismos de desarrollo limpio generando excepciones tributarias en lo anterior de acuerdo con estos autores considerando que este tipo de generación de energía ayuda a mitigar los efectos del cambio climático por su baja emisión de gases efecto invernadero y que constituye la forma más económica y sostenible de almacenamiento de agua y de energía estos argumentos se replican por parte de los actores que hablan el proyecto sin embargo son debatidos tanto por expertos como por la comunidad que se opone al mismo específicamente se cuestiona el criterio usado para sostener que es una energía limpia sin considerar aspectos sociales y si realmente disminuye los gases efecto invernadero y los impactos sociales y ambientales que generan sus argumentos se apoyan en estudios que han evaluado los impactos de las hidroeléctricas a nivel mundial como el informe de la comisión mundial sobre represas para el caso colombiano estos proyectos han causado el despojo a miles de personas que siguen sin ser compensadas y reparadas en la comunidad además refiere la presión de las pequeñas centrales hidroeléctricas que independientemente de su tamaño también constituyen una afectación a los ríos del territorio por la cantidad de licencias aprobadas este debate es preciso ampliarlo problematizando la relación de la hidroenergía con las nociones de crecimiento verde y desarrollo sostenible e incluyendo la dimensión política en la que se prioriza la cuestión económica esto enmarcado en un sistema capitalista que se despliega en el sector energético sin contemplar otras racionalidades y formas alternativas de gestión del agua y la energía para el caso de porvenir este debate trasciende la técnica y dejan evidencia los diferentes intereses y conocimientos que se ponen en juego al momento de instaurar el proyecto claramente la empresa y el estado como actores sociales más influyentes lo legitimaron a través de distintas acciones como la declaratoria por venir como proyecto de interés nacional o la aprobación del estudio de impacto ambiental aún con los cuestionamientos de la comunidad local y otros actores aliados aún así en las críticas de las organizaciones sociales que se oponen al mismo han tenido un impacto importante que trasciende la escala local y que sigue poniendo en tela el juicio la viabilidad ambiental y social de estos proyectos y si se está se salió de la pantalla completa ok ya lo vuelvo ahí lo ven otra vez hay si se veía cortado ok bueno además dichas críticas se insertan en el debate de la transición energética y ayudan a entender el papel que cumplen las hidroeléctricas en dicha transición bueno el otra disputa tiene que ver con el suelo donde se desarrollaría el proyecto particularmente el corregimiento del prodigio del municipio de san luis está atravesado por un corredor cárstico que representa para la zona un sitio de interés arqueológico y destino ecoturístico muy importante por la particularidad de este suelo cuando se desarrollan hidroeléctricas el agua embalsada se puede escapar por los conductos subterráneos generando fugas de agua o incluso la pérdida total de agua de los embalses al respecto los actores sociales tanto experto expertos como líderes del territorio cuestionan la construcción de porvenir en este tipo de suelo apoyándose en evidencia científica y en la experiencia de otros casos comprometiendo la viabilidad técnica del proyecto además de estas dudas sobre el hallazgo de vestigios arqueológicos también se generan inquietudes por parte de la comunidad del prodigio especialmente de un líder de este corregimiento que despliega el lenguaje ecosocial consideran que en el estudio de prospección arqueológica no se tuvieron en cuenta los lugares potenciales donde se podrían encontrar estos vestigios al respecto la empresa identificó la existencia de las formaciones cárcicas características de la zona y plantea que el proyecto no afectaría su riqueza arqueológica igualmente el instituto colombiano de antropología e historia aprobó el plan de manejo reconocimiento y prospección arqueológica sin embargo no hay un pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental ni de la empresa referente a los impactos y la viabilidad del proyecto si se construye en este tipo de suelo frente a esta atención diversas propuestas emanan desde los lenguajes de valoración de la comunidad como convertir el cañón del samana en un geoparque ecoturístico o declarar al río como sujeto de derechos dichas propuestas además de resaltar el trabajo de las organizaciones sociales por empoderar a la población local y que ésta sea protagonista de su propio desarrollo posibilitan la visibilización de las prácticas y los conocimientos tradicionales de la comunidad y ponen en entredicho el tipo de desarrollo que promueve por venir y los actores sociales que lo respaldan bueno otro tema que generó dentro del conflicto una atención importante fue el estudio impacto ambiental y el proceso de licenciamiento respecto al estudio la población local considera que no se les estuvo en cuenta empeorando la relación que tienen con la autoridad ambiental y con la empresa ejecutora del proyecto al no sentirse reconocidos en sus actividades económicas y dejando en evidencia la desconexión que tienen los actores sociales más poderosos con quienes habitan el territorio las críticas a este estudio tienen que ver con quienes lo ejecutan ya que este es necesario dentro de la normatividad ambiental pero no hay una exige pero quienes se ejecutan pero quienes perdón contratan el estudio son las mismas empresas restándole objetividad al mismo igualmente en el país no hay una exigencia de una metodología genérica o específica para la identificación de los impactos ambientales por lo que estos estudios están cargados con altos contenidos de subjetividad lo que puede generar calificaciones que respondan a intereses particulares este tipo de proyectos además construye una realidad determinada definida y delimitada por los instrumentos discursos y técnicas del estudio impacto ambiental establecida esa realidad las empresas la gestionan al tiempo que hacen viable el negocio energético sobre el proceso de licenciamiento hay un cuestionamiento sobre el concepto emitido por un grupo evaluador del proyecto y funcionarios de la anda tres técnicos de este grupo aseguran haber emitido un concepto negativo en el 2013 posterior a la visita de campo una vez emitido el concepto estos técnicos fueron desvinculados de la entidad y con ayuda de un segundo concepto técnico se da vía libre al proyecto otorgándole la licencia las organizaciones sociales por su parte manifiestan su inconformidad con este proceso y en esta línea cuestionan la viabilidad de porvenir y el rol de las autoridades ambientales frente a la preservación del ambiente y la legitimación de estos proyectos en los territorios no obstante la empresa plantea que durante el proceso de licenciamiento realizó rigurosos estudios que demuestran la necesidad del proyecto para colombia ampliando la duda sobre la velocidad de dichos estudios este hecho ha generado unas acciones jurídicas específicas por parte de las organizaciones sociales apelando al principio de precaución ambiental establecido en la legislación y que establece que en caso de ausencia de certeza científica absoluta se debe fallar a favor del ambiente y prevenir su degradación sin embargo la autoridad ambiental señala que no existió dicho concepto negativo sino que hubo una solicitud de información adicional después de la cual se otorgó la licencia al proyecto esta desconfianza institucional se suma a las nociones sobre desarrollo y naturaleza de parte de la población local que precisamente van en contravía de las que promueve el estado y el sector privado en el país en particular con la posible ejecución de porvenir se pone en juego la veracidad del conocimiento científico generado desde las instituciones del estado y la empresa y se dejan evidencia cómo se configuran las relaciones de poder para instaurar este tipo de proyectos energéticos en territorios especialmente vulnerables como lo es el oriente antioqueño finalmente como parte de lo reconstruido hasta aquí evidenció que la noción de desarrollo de los actores que despliegan los lenguajes ecosocial y sociocultural coincide con la propuesta del buen vivir dicha noción permite nuevas posibilidades para pensarse en la sociedad y poner en cuestionamiento los paradigmas de la modernidad y constituye una propuesta política alternativa de las organizaciones sociales que busca transformar su propia realidad justamente en la defensa del territorio y los bienes comunes por parte de las organizaciones sociales y la población del oriente antioqueño las demandas tienen que ver con el derecho de las comunidades a decidir sobre el futuro de los proyectos que consideren pueden afectar sus condiciones de vida resaltando la construcción de conocimientos alternativos generados desde las mismas comunidades su lucha es por continuar con las prácticas tradicionales asociadas al samaná y con la posibilidad de que sean ellos mismos los gestores de su propio desarrollo frente a la amenaza que para ellos representa por venir un tipo de desarrollo que revalorice la cultura la naturaleza y los saberes locales es así que las propuestas que emanan de este movimiento como el parque ecoturístico y que el río sea declarado como sujeto de derechos parten de una idea colectiva de desarrollo vinculada con el agua y con el territorio que persigue la autonomía territorial y la justicia hídrica y que corresponde con sus ideales de futuro y la reproducción de la vida en el territorio bueno ya para finalizar como conclusiones de la investigación quiero resaltar que por venir 2 ha revivido y reactualizado en la región una serie de disputas en torno a la hidro energía en donde además se confrontan intereses y visiones del mundo bastante opuestas visibilizando lenguajes de valoración construidos desde el territorio y con bases populares y cuestionando los conocimientos técnicos generados desde el estado y el sector privado dicha disputa congrega otras luchas que en definitiva buscan autonomía territorial justicia hídrica y la reproducción de la vida de una comunidad que anhela ser gestora de su propio desarrollo anclado a las necesidades reales de su gente además este caso se sitúa en otro contexto de oportunidades políticas producto de la etapa de post conflicto y restitución de derechos que amplía las demandas sociales y complejiza los intereses en disputa aquí es importante resaltar que así estemos en una etapa de posacuerdo el conflicto atrás se ha transformado y aún representa un desafío que se suma a los conflictos socioambientales por hidroeléctricas en el caso del oriente antioqueño ambos fenómenos han complejizado la supervivencia en el territorio y afectado la calidad de vida de sus habitantes pero al mismo tiempo han empoderado a la población que en sus procesos de retorno y ha fortalecido el movimiento social con un amor y arraigo profundo por su territorio y buscando continuar con sus prácticas tradicionales además frente a un estado que no ha hecho presencia de manera efectiva y cuyo interés ha sido imponer proyectos hidroeléctricos los cuestionamientos de la comunidad amplían el debate sobre el desarrollo la transición energética y la lógica extractiva que impera en colombia y pone sobre la mesa otras posibilidades de relacionamiento con la naturaleza bueno además de esta investigación aporta el análisis de los conflictos socioambientales en torno a la cuestión hidroeléctrica y si visibiliza esas otras relaciones que se tejen alrededor de los ríos desde un enfoque socio ecológico y la construcción de realidades alternativas en un contexto de extractivismo en este sentido es importante seguir problematizando el papel de la hidro energía en la reconfiguración de los territorios rurales y el rol del estado en la instalación de estos proyectos en el territorio y también es importante avanzar en la discusión de la transición energética revalorizando las culturas ribereñas y entendiendo las alternativas que surgen desde las bases de los movimientos sociales para repensar en la viabilidad de estos proyectos hidroeléctricos desde la perspectiva de la ecología política esta investigación contribuye al análisis de las disputas en torno al agua en américa latina en un contexto complejo de relacionamiento entre el estado y el sector privado y el sector privado además se observa un predominio y fomento de un modelo de desarrollo neoliberal que menoscaba las construcciones alternativas de relacionamiento con la naturaleza y que ha despojado de una comunidad de sus bienes comunes finalmente frente a un orden hidroterritorial dominante la lucha contra por venir 2 es un ejemplo claro de la reivindicación de los pueblos ribereños y campesinos que demuestran las formas alternativas de habitar el mundo replanteando el ejercicio del poder muchas gracias bueno muchas gracias vamos a dar paso a las preguntas no sé si prefieren hacer todas las preguntas de corrido para que jessica responda o ir haciendo de una de eso depende de ustedes no sea y maría jimena o miguel si quieren como entiendo que somos los tres o si quieren el comienzo como como prefieran ustedes dale melina empezá y seguimos dale para romper el hielo ahí bueno jessica primero agradecerte por la presentación fue muy clara muy expeditiva y bueno también felicitar a las a las directoras y codirectoras de tesis porque se notó ahí sobre todo en la escritura de la tesis una una rigurosidad en la estructura y en la metodología que me parece que también tuvo que ver con su participación a ver respecto a la defensa oral que es lo que digamos cuando lo que estamos evaluando en este momento me parece que que fue muy clara tu presentación que lograste reponer realmente como aspectos al menos de los que yo mencionaba en el dictamen y me parece que también de lo que mencionaban los colegas por lo que pude ver ayer en los otros dictámenes me parece que la forma en la que organizaste el argumento ya sea en la tesis escrita como en la defensa que bueno recapituló bastante los hallazgos de la tesis no es muy ordenada y muy consistente en relación a tu objetivo de investigación y eso es central para una tesis en cualquiera de sus niveles, grado, posgrado, maestría, doctorado me parece como mencionaba en el dictamen que una de las cosas más interesantes de tu tesis tiene que ver con la relación o con relacionar por el contexto territorial en el que se inscribe el conflicto que estudias la problemática de la conflictividad socioambiental con la problemática también armada propia de la cultura y la historia colombiana y en este caso del departamento que analizas me parece que la intención de cruzar diferentes vertientes teóricas como para construir un propio marco analítico que te permita digamos tomar dimensiones de análisis que después vos las trabajás bien a lo largo de la tesis también fue algo acertado digamos son enfoques que de alguna manera no necesariamente están alineados si los pones vos en diálogo por ahí sí lo de acción colectiva, movimientos sociales y ahí bueno conflictos socioambientales pero bueno traer ahí la misma relación con la ecología política o ver un poco ahí cómo se, qué ofrece cada uno de estos enfoques para analizar justamente lo que te propones de la defensa lo que me pareció más interesante es una línea que por ahí digo claramente está atravesada en tu tesis pero no es central pero quizás ahí digo preguntarte para hablar un poquito ya que el resto me parece que está bastante bien es toda esta dimensión de los conocimientos contra expertos ¿no? o expertos o lego o como queramos llamarlos que se arman en el marco de estos conflictos ¿no? porque ahí vos mencionabas mucho cómo estos movimientos sociales más allá de estrategias o acciones que desarrollaron a lo largo del tiempo ¿no? para disputar o para contrarrestar el avance del proyecto mencionabas fuertemente como distintas instancias en las que los propios factores sociales tuvieron que hacerse ¿no? un acervo digamos técnico o sociotécnico para poder rebatir un poco como con las empresas o con este estado cómplice ¿no? de las empresas digamos me parece que ahí esta visión a favor del proyecto que vos ponés tiene que ver mucho más con el rol estatal que con el sector privado más allá de las dificultades metodologías que tuviste para representar al sector privado me parece que está enfatizado más en la complacencia estatal entonces un poco como ahondar un poco más en cómo fue reconstruir ya tanto más que nada como en la cocina ¿no? de la tesis no tanto en términos sólidos está clara en la tesis pero bueno un poco cómo fue reconstruir estas experiencias de las distintas de las distintas agrupaciones o movimientos sociales de armar conocimientos contra expertos para poder no solamente reivindicar el territorio y el no desarrollo del proyecto en materia de lo sociocultural o de la importancia que tiene el río para la comunidad sino también ¿no? con datos que muestren un poco el peligro que implica o que como atenta digamos a ese proyecto contra la vida de los ecosistemas y un montón de cuestiones que tienen que ver más con un conocimiento más duro y no solamente con la dimensión cultural eso me parecía interesante como ahondar un poco más y después como la otra línea pero que insisto me parece que la pudiste responder bastante bien en la defensa tiene que ver con esa relación que vos la marcás en la tesis escrita pero acá se vio un poco más claro entre esto movimiento armado ¿no? o esa historicidad de los movimientos sociales y la conflictividad socioambiental que me parece que es como lo central del aporte de... a modo general la verdad que no tengo muchos más comentarios como para que desarrolles porque creo que insisto fue clara así que enfatizar en esto en la coherencia que logró la tesis en la prolijidad de la presentación también y de los argumentos fue más clara la estructura digamos de la presentación oral incluso que la escrita en la tesis aunque la tesis también está muy bien digamos armada y organizada en capítulos pero me pareció que está muy cerrada digamos también ahí como a modo más de charla qué otras líneas de investigación crees que se habilitan o sea qué cosas no pudo responder un poco ¿no? o quedaron en el tintero por responder ya sea por las dificultades metodológicas por el contexto de escritura o el contexto incluso de trabajo de campo y que quedan pendientes y que crees que habilita digamos esta tesis para futuras investigaciones. con eso limita mi comentario gracias si quieres yo continúo hagamos todos seguidos de feliz si yo acá estoy apuntando todo bien si quieres entonces yo puedo continuar porque me parece también que hay unas líneas de continuidad con los planteamientos de Melina yo pues igualmente como reconocer el trabajo reconocer el esfuerzo me parece que es un esfuerzo que en el contexto de los estudios que hay sobre el oriente antioqueño y sobre todo digamos los conflictos en torno al desarrollo hidroeléctrico da elementos muy novedosos de reinterpretación y eso permite digamos elementos también muy novedosos desde el punto de vista de la movilización social y de las políticas estatales. a mí me parece que ahí hay un gran aporte del trabajo está muy bien planteada muy bien estructurado yo pues creo que lo que hay que hacer es el reconocimiento para para jéssica y para los la directora y la codirectora hay un tema sobre el cual me gustaría profundizar un poco más si tienes digamos profundización y que se está relacionado con una conclusión y la conclusión es seguir problematizando el papel de la hidroenergía en la reconfiguración de los territorios tú tomas digamos como un cierto hilo de contraste entre lo que fueron los movimientos sociales anteriores en la región y estoy hablando de los años 60, 70, 80 porque los años 90 digamos fue el periodo de la represión de los movimientos sociales en donde fueron digamos asesinados casi que sistemáticamente todos los dirigentes de los movimientos sociales y se golpeó también a los movimientos sociales que se habían reconfigurado en movimientos políticos y estaban ocupando alcaldías y estaban ocupando cargo dentro de la administración estatal del territorio pero como resultado digamos de los movimientos sociales que se configuraron como movimientos cívicos desde los años entre los años 70 y 80 entonces esa línea de continuidad con los movimientos sociales en porvenir me parece que es muy interesante tú la trabajas, no es el tema central pero la trabajas y me parece que por ahí vale la pena pensarle más al asunto y al final la dejas digamos propuesta en una de las conclusiones porque yo encuentro ahí como hay digamos unas ciertas miradas de corto plazo tanto en los movimientos sociales en la interpretación que hacen del conflicto y en el estado y aún en las empresas pero que los grandes asuntos de interés son las transformaciones territoriales de largo plazo y esos grandes asuntos de interés de transformaciones digamos territoriales y sociales de largo plazo me parece que son un asunto que tú lo esbozas esbozas el tema de la concentración de la riqueza el tema de la persistencia de la pobreza en la región el tema de la relación entre la hidroenergía y el conflicto armado que a su vez amplifica digamos toda una serie de problemáticas originadas antes en la instalación de las hidroeléctricas pero esos son temas que me parece a mí son de gran interés yo quisiera como escuchar qué comentas, qué viste sobre eso entre otras porque al revisar toda tu bibliografía uno encuentra la posibilidad de formular digamos planteamientos sobre esas transformaciones de largo plazo tanto a nivel ecológico como a nivel de los grupos humanos y de la relación entre ambos en ese largo plazo y eso me parece que es muy interesante y no lo hemos mirado con detalle el problema nos quedamos y es un tema que conozco nos quedamos en los análisis del impacto ambiental normalmente en contextos de corto plazo y esos son digamos los elementos básicos de la toma de decisiones tanto de las empresas como del Estado como aún de las motivaciones de los movimientos sociales ahí hay que considerar con pero esas grandes transformaciones de largo plazo poco las hemos pensado y tú esbozas algo entonces quiero ver cómo lo piensas y qué te encontraste digamos sobre el tema que no es un tema digamos central de la tesis pero que está planteado está planteado claramente no, no tengo otro comentario felicitaciones bueno sí, en la misma línea felicitaciones al equipo porque se notó que es un equipo a Jéssica a Jéssica Mercedes y Denise a Jéssica bueno por la escritura y por la exposición también muy sólida muy contundente digamos ¿no? yo creo que bueno es un estudio significativo en la medida que aporta como a repensar esta cuestión de las grandes obras de infraestructura entendidas como políticas de desarrollo y también como aporte al debate académico sobre los procesos que implican al campesinado en el marco de la globalización neoliberal en toda América Latina que bueno son procesos comunes a toda la región me parece súper interesante esta perspectiva histórica para la reconstrucción del conflicto de la conflictividad que vos traés que vos desarrollás y así como yo pensando un poco en qué aportar a lo que ya dijo Melina Miguel Miguel no es Luis Carlos Luis Carlos Luis Carlos creo que bueno Melina trae esto del conocimiento contra experto o experto o la expertización de los actores cómo se fue dando luego la continuidad de las luchas y los movimientos sociales cómo se fue articulando en el tiempo ¿no? cómo se fueron amalgamando estas distintas luchas en el tiempo y a mí me venía una pregunta acerca de los actores sociales ¿no? quizás me queda como para que conversemos un poco más o que nos cuentes por favor ¿quiénes son estos que le están poniendo el cuerpo a esa lucha? ¿no? ¿quiénes son esos afectados o esos que se sienten afectados esos y esas que se movilizan más allá de las categorías que vos mencionás y te publicás muy bien en el escrito ¿cómo es un poco más el detalle la subjetividad lo concreto de esas personas que están poniendo el cuerpo y esa red ¿no? en la cual se apoyan me parece que no es menor que hayan sido algunas por lo menos que vos mencionás son personas que han sido desplazadas por el conflicto armado luego vuelven al territorio y entonces en esos trayectos de vida y en esas experiencias de vida creo que han no sé me imagino y por eso te consulto ¿cuál han sido esas repercusiones para la lucha concreta para el territorio? bueno un poquito de eso quizás me gustaría que nos cuente si es que encontraste algo al respecto no tengo tampoco más comentarios bueno primero agradecerles por los comentarios muchas gracias por las felicitaciones y bueno me voy a devolver como con la pregunta que hace María Jimena para contarles quiénes son los actores y cómo cómo fue ese levantamiento de la información y entender cómo piensan cómo conciben el mundo y esos conocimientos contra expertos que pregunta la propia Melina también bueno particularmente en este proceso contra porvenir hay actores que son también como desde los dos lenguajes que están en contra del proyecto que protagonizan la lucha uno de ellos es por ejemplo un historiador que ha sido clave en la defensa del territorio desde el primer complejo hidroeléctrico en los años 70 80 él fue desplazado por este proyecto padecido los efectos del conflicto armado también y ahora no vive directamente en el territorio pero está cargado pues como con todas esas experiencias previas de los efectos impactos y de los impactos perdón sociales y ambientales que generan estos proyectos entonces a partir de ahí también se empiezan a construir en sus conocimientos ese es uno pues y que ha emprendido como la mayoría de las acciones legales y ha sido un referente como en todo el el fortalecimiento también del movimiento social en la región otro que protagoniza por ejemplo el lenguaje ecosocial es un hidrólogo francés que se asentó en este territorio enamorado del río Samaná entonces él además hace unas actividades de calle y unas actividades pues recreativas y de aventura en este río entonces también ha llevado el conflicto a escalas pues que trascienden lo local él ha salido pues han documentales al respecto ha salido en medios nacionales en prensa entonces también pues hay hecho como más visible el conflicto dentro de los actores que hacen parte del conflicto esa tiene la particularidad de este movimiento social que no solo es población del territorio campesina ribereña pescadores comerciantes mujeres de todas las edades sino que también hay muchos actores aliados que se suman pues como a la causa y es a partir de allí donde se fortalecen pues como todos esos conocimientos contra expertos que son apropiados por parte de la comunidad y es que al movimiento pues al movete se adhieren muchos profesionales por ejemplo el movete tiene la corporación jurídica libertad que es una organización pues jurídica con el apoyo pues de abogados que respaldan pues todas las acciones en contra del proyecto y son todos pues por ejemplo profesionales abogados son de medellín pero también tienen un vínculo con el territorio permanente y también pues hay muchos profesionales más que todo jóvenes que han apoyado pues y como que han deconstruido todo ese conocimiento que se impone desde el estado o desde la empresa y por ejemplo en ese comité de formación e investigación del movete que les cuento entonces ellos tienen espacios de conversas sobre el desarrollo sobre el extractivismo permanentemente entonces bueno así fue como surgiendo yo veo una comunidad muy empoderada pues uno habla con el profesional y casi que los argumentos también son los mismos que me plantea por ejemplo pues el pescador o las mujeres del territorio que hacen parte del movimiento y que están en contra pues de porvenir bueno ahora también el tema del conflicto armado los ha atravesado a todos si bien así no sean víctimas directas o les tocó en su persona como estos municipios fueron los que tuvieron las más altas tasas de desplazamiento forzado si bien ellos de pronto fueron muy niños en fin les tocó a sus papás o a sus abuelos o a sus tías entonces también eso ha reconfigurado su posición frente al proyecto y saben pues también el vínculo que tienen los mismos con el conflicto bueno a ver yo retomo que más bueno lo que decía el profe Luis Carlos respecto al papel de la aeroenergía en la reconfiguración de esos territorios rurales siempre pues ellos están cansados ya como de la presión hidroeléctrica en el territorio tienen o sea su mayor motivación pues es es resistir a estos proyectos continuar con sus dinámicas socioculturales en el territorio tienen un vínculo fuertísimo con el río con el río Samaná y como ya en años en décadas anteriores le han aportado tanto pues como el sistema eléctrico en el país ellos ya no quieren más más hidroeléctricas en su territorio porque saben los han vivido de primera mano los impactos que genera y que no ha repercutido en su calidad de vida en ese sentido también saben que en el país hay sobreproducción energética y plantean o sea si bien es cierto o sea hay que seguir profundizando como en esas alternativas o qué hacemos si ya no hay más hidroenergía ellos hablan es de la transición energética todo el tiempo o sea saben que hay una sobreproducción energética en el país que esa energía no es para el país sino que ya obedece pues esa lógica extractiva que esa energía va para otra parte que no va a repercutir en el desarrollo y en la calidad de vida de esas familias rurales que nunca ha llegado el estado que no va a llegar que han pasado 30 años 40 años con estos proyectos de desarrollo y no tienen una vía y no tienen un puesto de salud digno no hay oportunidades para los jóvenes quedarse en el territorio aún así como hay ese arraigo profundo ellos empiezan pues como a plantear otras posibilidades entonces hablan de ser autosuficientes hablan de fuentes no convencionales de energía plantean energía solar o bueno empiezan a pensarse otras posibilidades que les permito o a partir del biogás pero que sean ellos mismos los gestores de esa energía es un tema pues que si es preciso profundizar que se escapa como le dijo el profe a los alcances de la tesis pero sí pues el tema es que demandan otro modelo energético en el país y que es urgente y que es ahora porque si no no hay agua para futuras generaciones ni hay la posibilidad de la supervivencia en el territorio que más se me escapa esperen qué cosas no pudo responder la tesis pues más que no pudo responder si me quedo ahí el pendiente pues porque la empresa no accedió por ejemplo a conversar conmigo yo intenté hacerlo también pues como les conté el CELSEA hace parte de un conglomerado que se llama el grupo Argos que cobija pues otras empresas y que está pues como a nivel Latinoamérica también por ejemplo quise hablar con ellos y me dijeron que por temas de confidencialidad no pues como que se botan la pelota y así entonces no fue posible entonces de pronto si yo bien reconstruí dentro de lo posible su posición pues si no pude escucharlos como de primera mano en esa línea y también pues como yo me centré en los municipios de San Carlos y San Luis por ser los municipios donde se ha sentado pues como mayormente la movilización social pues si me quedó como faltando o sea ese fue el objetivo pero de pronto también ir a Caracolí a Puerto Nare que es un territorio ya muy distinto a lo que es el Oriente Antioqueño entonces también tener como esas otras miradas yo creo que por ahí algo más que se me escapó o les respondí o les respondí no sé si tienen alguna otra pregunta en lo personal me parece que respondiste y me parece interesante esto que traes de que quizás para una futura investigación ya sea para un doctorado o para si llega a ser de tu interés seguir con la investigación pensar más allá de que el objetivo estaba muy circunscrito y coherente en relación a las localidades que entrevistaste ver un poco cómo se dan esas distintas voces que también te permiten ver un poco como las distintas escalas y también por ahí otros lenguajes porque que no todos lo problematizan también habla de cómo se construye ese conflicto y también pensaba en relación a las dificultades de poder entrevistar al sector privado si bien vos repones mucho del lenguaje de relación a favor a través insisto de los organismos más locales estatales digamos bueno quizás si el foco está puesto en la conflictividad socioambiental está bien quedarse con las miradas en contra o sea no tenés por qué reconstruir miradas a favor si tu interés si el foco está puesto en los conflictos socioambientales digo también para seguir pensando que está bueno para ampliarlo y para ver un poco cuáles son las miradas en relación al proyecto pero también depende cómo se construye el objeto eso da cuenta mucho de a qué actores que convienen entrevistar por mi parte creo que está bien no sé ahí dejo la palabra a Jimena o a Luis por mi parte también está bien me queda al final digamos como una percepción de que probablemente en el futuro el proyecto va a volver a ser planteado por la empresa entonces eso le da digamos todavía una trascendencia mayor al estudio por mi parte no tengo digamos más comentarios muchas gracias denis tenías un comentario para hacer hola prácticamente felicitar nuevamente a Jessica porque con Mercedes todo el trabajo que hemos podido realizar como equipo realmente las tres ha sido Ardo y Jessica siempre con la mejor disposición la disposición y bastante comprometida también con la investigación de campo y yo creo que en ese sentido este proyecto muestra un poco la historia de Colombia de un territorio donde ella también vive ella es del oriente antioqueño la familia y las raíces y también agradecerles a todas a las jurados al jurado por sus aportes por su lectura muy atenta del trabajo y también por este diálogo esta mañana que aquí fue muy temprano poder levantarnos pero digamos muy muy contenta con los resultados gracias sin que también yo quisiera decir Bueno gracias a Melina Jimena y a Luis Carlos por su devolución por escrito por su lectura y por ahora este intercambio que creo que ojalá Jessica siga dedicándose a la investigación a futuro ella es muy joven así que seguramente hará muchas cosas pero ojalá que vuelva a la investigación pronto porque realmente ha sido un placer acompañarla en este proceso es una persona muy inquieta muy preocupada muy dedicada muy responsable ella a todo el tiempo está pensando comunicándose preguntándose cosas y creo que esas son grandes cualidades para una investigadora y bueno ojalá que pensemos que Jessica no viene de las ciencias sociales y ha hecho una tesis con mucha desde un enfoque muy propio de nuestras disciplinas así que ha hecho un esfuerzo muy grande reconocer el enorme trabajo que ha hecho Denise en acompañarla fue fundamental su participación justamente creo que hay una idea de un equipo acá que construimos porque bueno yo soy argentina así que no conocía la realidad y Denise no solo acompañado en el trabajo de campo sino desde los inicios en el planteo del problema y en lecturas muy atentas de cada uno de los avances que Jessica iba realizando así que reconocer todo su trabajo en este proceso y bueno y a la maestría también que han ayudado a Jessica a pensar a través de los distintos cursos en su investigación gracias bueno ahora pasamos a la deliberación del jurado por una cuestión reglamentaria Denise solamente puede participar Mercedes en la deliberación y también por una cuestión reglamentaria no fuiste mencionada en el encabezamiento del acta todavía no se modificó esa cuestión en la escuela para graduados de la facultad así que no quiere decir que desconocemos tu ardua labor como dijo Mercedes y como fuiste agradecida por Jessica pero bueno esta invisibilización de alguna manera puede ser subsanada a través de una certificación que te va a realizar la escuela para graduados tendrías que ponerte en contacto con Carolina después no sé si te paso no tengo tu 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 whatsapp pero te lo puede pasar Mercedes que yo se lo pasé a Mercedes enviarle un mail a Carolina para pedirle la certificación que es una certificación oficial de todas gracias la verdad que no sabía de este procedimiento yo también primera vez que participo en la maestría de la Universidad de Buenos Aires entonces no sabía del reglamento y de este tipo de normativa pero si haría una recomendación que si me parecería que se podría hacer la propuesta de hacer un cambio de esa normativa sobre todo para todos los casos en que se recomienda altamente la cotutoría por los trabajos externos a Argentina y la experticia de otros tipos de investigadores que tienen ese conocimiento local es como una sugerencia amigable pero bueno como les digo también muchas muchas gracias entonces ya me retiro y bueno y ya pero puedes esperar el dictamen Denise si quieres puedes estar atenta para escuchar el dictamen listo muchas gracias bueno 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 entonces nos retiramos quienes nos tenemos que retirar y Jessica quedate atenta que Carolina te va a avisar y nos va a avisar a quienes no estemos para que nos volvamos a unir para la lectura del dictamen y las y los jurados que nos va a avisar y nos va a avisar